Vamos a ver, me dan dos matrices y me piden que calcule X Tú puedes poner esto 0, 1, 1, 0, que es A, por X Como no sé lo que es, pongo ABCD Más la matriz identidad de orden 2, que es 1, 0, 0, 1 Es igual a 5 veces la transpuesta de B La transpuesta cambia fila por columna, sería el 1, 2, lo pongo en columna El 3 es 1 también Menos A cuadrado, que sería A por A Entonces tú vas haciendo las cuentas que vayas pudiendo Igual que en una ecuación, primero hay las multiplicaciones, por ejemplo ¿Vale? Entonces qué tendrías, 0 por A, 0 más 1 por C, C 0 por B, 0 más 1 por D, D 1 por A, A 0 por C, 0 Y 1 por B, B, más 0 por D, B ¿Vale? Ahora, 5, un número por una matriz, se multiplica cada elemento de la matriz por ese número 5 por 1, 5 5 por 3, 15 5 por 10 5 por 1, 5 Menos Y ahora, 5 por 10, 15 Y ahora esta multiplicación 0 por 00, 1 por 1, 11 1 0 por 10, 1 por 00, 0 1 por 00, 0 0 por 1, 0 0 1 ¿Vale? ¿Dónde? No, no lo ha cambiado Eso es la multiplicación 0 por A, 0 más 1 por C, C 0 por B, 0 más 1 por D, D 0 por A, A más 0 por C, A Y 1 por B, B, más 0 por D, B Es que esta matriz es muy graciosa La cambia La otra, la de la vuelta Le cambia la fila, ¿no ves? Ahora con la suma esta Me quedaría C más 1 D más 0, D A más 0, A Y B más 1, B más 1 Y aquí resto, 5 menos 1, 4 15 menos 0, 15 10 menos 0, 10 Y 5 menos 1, 4 Y ya está Para que esto sea igual que esto C más 1 tiene que ser 4 C igual a 3 D tiene que ser 15 A tiene que ser 10 Y B más 1 Tiene que ser 4 Entonces B tiene que ser 3 Entonces la matriz que busco es A, B, C, D 10, 3 3, 15 3, 15 Gracias.